hola te doy la bienvenida a este nuevo vídeo hoy vamos a hablar de un tema muy interesante dentro de nuestro proceso de diseño que es la inspiración no sé si tal vez te has preguntado bueno de dónde se inspiran los diseñadores qué es esto de la inspiración dónde podemos encontrar inspiración entonces hoy quise hacer este vídeo precisamente para resolver esta pregunta la inspiración si nos vamos como desde el sentido de el significado de la palabra inspiración tiene que ver con introducir aire en nuestros pulmones cuando hacemos así se le llama inspirar verdad entonces esto me llamó mucho la atención respecto a este tema porque tiene mucho y todo que ver con la inspiración en cuanto a un proceso creativo por ejemplo el diseño entonces cuando nos inspiramos es porque hay algo que entra en nosotros cierto y nos da como una idea pero también hay una acción que nosotros debemos realizar si nosotros no inspiramos pues no puede entrar el aire verdad lo mismo pasa con la inspiración cuando nos referimos a los procesos creativos la inspiración también tiene que ver con un estímulo es decir que hay una señal o hay un estímulo una un llamado algo que hace que nosotros tengamos una reacción que hay una causa verdad entonces precisamente me parece muy interesante empezar así este vídeo porque tiene mucho que ver cuando hablamos de inspiración algo que quiero que tengas presente y que tengas muy claro es que la inspiración se busca si la inspiración es algo que no va a llegar ni va a aparecer como por arte de magia simplemente nos quedamos quietos y llegó la inspiración no precisamente cuando hablamos de inhalar aire cierto de introducir aire a nuestros pulmones también estamos hablando justamente de eso en la inspiración hay algo que nosotros debemos hacer no es solamente que llegó sino que no yo tomo aire o yo adquiero inspiración cierto para luego proponer una idea entonces eso es importante y es importante también ver que lo que me inspira a mí puede ser que no te inspire a ti cierto por lo general hay como unos temas que podríamos decir bueno estos son temas de inspiración pero hay cosas que te inspiran particularmente a ti y hay otras que a mí me inspiran pueden ser diferentes y eso es completamente normal ahora también es importante que cuando vemos este significado de lo que es la inspiración cuando hablamos de inhalar aire tenemos que también pensar que cómo estamos llenando nuestra mente cierto porque de lo que nosotros respiramos de eso vivimos cierto del aire que tomamos pues eso nos llena cierto pero así mismo la inspiración en el diseño tiene que ver con cómo estamos nosotros llenando nuestra mente que hay en nuestra mente de qué nos alimentamos qué es lo que respiramos para realmente hacer una propuesta entonces por eso es aquí donde yo siempre les digo a mis estudiantes como miren no tengan referentes o inspiración solamente en moda porque si tú estás viendo todo el día la misma prenda el mismo diseñador pues vas a tener en tu mente eso y eso es lo que vas a realizar si quieres ser un poco más innovador ir un poco más allá lo que tienes que pensar es bueno de qué otras fuentes yo voy a adquirir esos referentes esas imágenes de que otras fuentes voy a adquirir inspiración para hacer otro tipo de propuestas entonces como diseñadores resolviendo un poco la pregunta de cómo nos inspiramos o de dónde nos inspiramos tenemos que ser muy observadores muy muy observadores tenemos que estar dispuestos a observar lo que vemos lo que hay a nuestro alrededor lo que hemos vivido entonces hay diseñadores que por ejemplo dicen no mira yo voy a la tienda de telas y veo una tela que me impacta y la tela es la que empieza o el tejido o esos colores o esas texturas es lo que empieza a crear en mi mente ideas de qué es lo que yo voy a hacer con esta base textil entonces eso es interesante a mí me pasa mucho yo estoy segura que si estás aquí también puede ser posible es que vas a una tienda de tejidos y empiezas a ver lentejuelas brillos texturas y como que te sientes en el paraíso no todo eso llama mucho la atención y eso hace parte de la inspiración otros podrían decir no mira yo me inspiro en la naturaleza a mí me fascina buscar criaturas marinas me fascina buscar plantas exóticas me tengo una fascinación por buscar diferentes especies de aves por ejemplo entonces todo eso también hace parte de la inspiración todo lo que hay en la naturaleza paisajes lugares especiales la arquitectura por ejemplo es una de las fuentes que más utilizan los diseñadores de moda por ejemplo también porque vemos que hay muchas formas estructuras figuras que un arquitecto ha puesto también ha diseñado allí y que también pueden ser de inspiración también importante ver no solamente referencias visuales sino también de los otros sentidos entonces yo puedo decir por ejemplo la música hay algunos sonidos de ciertos géneros musicales que algo mueven en mí que algo me despiertan cierto entonces escucho funk y me siento que quiero hacer algo o tengo algo de pronto una música folclórica que me está inspirando colores y me está llenando la cabeza de emociones y a partir de ahí también hace la inspiración ahora yo también podría decir la historia es una de las cosas que me apasiona y que me inspira entonces yo puedo pensar bueno me gusta investigar la historia de las culturas la historia de las sociedades la historia del vestido la historia del arte la historia del diseño y todo eso de alguna manera empieza a inspirarme qué quiere decir que me está estimulando que me está ayudando a proponer cosas cierto entonces es importante que como diseñadores también tengamos como esa curiosidad de estar investigando esos temas que más nos gustan las películas no sé si te ha pasado pero por ejemplo a nosotros con mi esposo que también es diseñador nos pasa mucho empezamos a ver una película y de repente mira la fotografía me encanta uy mira el color de esa escena está espectacular porque vemos un poco más allá no como diseñadores no solamente estamos viendo por ejemplo una película solamente la trama o los actores sino que vemos un poco más allá cuál es el lenguaje visual cuáles son esos efectos no entonces es interesante que también eso nos pueda inspirar me encantaría preguntarte es difícil o fácil para ti adquirir inspiración cuéntame en los comentarios porque los estaré leyendo y respondiendo y seguramente estaremos haciendo más vídeos de este tipo entonces si te ha gustado este vídeo y si llevas bastante tiempo viendo nuestros vídeos acerca de diseño ilustración de moda y emprendimiento recuerda suscribirte ahora para estar pendiente de nuestros nuevos vídeos nos vemos también en laura paez puntocom donde encontrarás recursos diferentes tutoriales y en de fademy.com nuestra academia virtual donde puedes formarte en diseño de moda con nosotros te mando un gran abrazo y ya sabes crea algo hoy